De lleno a lo que tiene que ver con Rafael Carrascal, centrocampista de Cerro Porteño. Y solamente le paso la palabra a César, pero menciono lo que tenemos acá en la rutina y me encantó. Dice, apoyado por su ángel de la guarda, en ese momento, estoy hablando del accidente del fin de semana, la modelo Tati Jiménez, mira vos. Sí, todavía está calentita esta situación, esta historia que tiene como protagonista al Rafael Carrascal y así también a la ángel de la guarda, Tati Jiménez, quien había socorrido, gracias a Dios, ya estaba pasando por el lugar, ayudó, asistió a los accidentados, después ya se ofreció al Ministerio Público, a la policía, poder conducir la camioneta hasta la comisaría. Pero de lo que no queda duda, de lo que pasó, fue de que Rafael Carrascal habría ya causado un terrible accidente en Colombia. Esto ya fue hace unos años atrás, específicamente en el 2017. Esta información del accidente que tuvo Carrascal trascendió, obviamente, llegó hasta Colombia, donde los muchachos ayudaron y cooperaron con la información y, por supuesto, no se escapa nada de nadie. Y nadie puede resistirse al archivo, se dice. Es el caso de Rafael Carrascal, quien había protagonizado un accidente. Hay una crónica que en su momento, obviamente, fue transmitido por medios locales de Colombia y esto fue lo que había sucedido en el 2017. El alcohol le jugó una mala pasada al volante rojiblanco Rafael Carrascal, que sin medir las consecuencias, chocó a dos vehículos a la altura de la calle Murillo con la carrera 3. Bueno, lo que pasa es que el joven de la camioneta blanca venía en exceso de velocidad y tropezó un carro rojo. Intentó evadirlo y chocó a otro carro negro, en el cual hubo una niña y los metió para la vía del transmetro. Son jugadores que vienen de afuera, tienen que sudarla por el equipo y vienen a tomar roja, consumir droga y a quitar vida. Queremos el fútbol, no queremos muertos por culpa del alcohol. Ese es el ejemplo que nos están dando a nuestros futuros hijos que quieren ser futbolistas y lo ven a ellos como ejemplo. Según las autoridades, Carrascal marcó grado 2 en la prueba de alcoholemia. Quisimos abordar al jugador, pero este prefirió darnos la espalda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Uno, cabrón! ¡Uno, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! La comunidad del sector reprochó desde todo punto de vista la actitud del jugador, que partió del lugar ante la mirada de todos. Amigo, él es un jugador de Junior, él que debe poner el ejemplo, porque él es una persona pública. Mira, ¿qué ejemplo va a poner? Así como está Junior. Entonces, que se vaya... Si él es indisciplinado, no sirven, no sirven nada. Los jugadores de Junior aquí, no sirven. Se espera ahora que Junior tome medidas ejemplarizantes para que hechos lamentables como este no vuelvan a suceder. Este material data ya del 2017, fue en mayo del 2017. Era Carrascal, en ese entonces tenía 24 años, estaba jugando para Junior de Barranquilla. Ya escuchaban ustedes la crónica, él iba conduciendo un vehículo a alta velocidad, perdió el control, tratando de evitar embestir con uno, chocó a otro, al vehículo al que agarró, o dentro del vehículo, había una niña de un año de edad. La niña fue asistida porque empezó a vomitar, tuvo un golpe bastante fuerte la menor, dice que cayó dormida inclusive, eso asustó mucho a los demás. Después lograron despertarla, empezó a vomitar mucho, o sea, realmente fue grave lo que había sucedido. Parte de la crónica ya escucharon, le practicaron la prueba de alcotés a Carrascal, y dio de resultado 2.0 sería, eso es altísimo. Creo que hace poco hablábamos de no sé quién, tuvo 1.8 y decíamos que era mucho. Imagínate, dos grados, ¿verdad? Luana Chamorro. Luana Chamorro, exactamente, ahí está. Nos habíamos sorprendido, bueno, imagínense lo que había protagonizado Carrascal. Como dije, esto ya fue en el 2017 en Colombia, o sea, hay un antecedente fuerte que tiene encima Rafael Carrascal, Arturo. Como relaté, obviamente fue bastante grave el accidente. Ahora, afortunadamente, no hubo heridos, o menos que lamentar, digo, porque tengo entendido que una motocicleta también fue protagonista del accidente, seguramente esas personas ya están fuera de peligro, pero así como todos en Colombia, nosotros también, obviamente, corrimos peligro cuando un futbolista como Rafael Carrascal, que al parecer gusta de esto, de salir a tomarse unos tragos, encima manejar, es lo que obviamente nos hace especular diferentes cosas, como la que ya hemos hablado aquí, Arturo, compañeros, de qué fue lo que realmente habrá sucedido el fin de semana en Iguazú. ¿Por qué? No es la primera vez que Carrascal conduce un vehículo en estado de ebriedad y protagoniza un accidente. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar esto? De que tranquilamente pudo haber sucedido lo mismo en nuestro país. Decía yo, cuando desarrollamos esta información, ¿no será que Carrascal era el que conducía el vehículo y al momento del accidente... Camioneta de Cerro Porteño. Exacto, la camioneta del club Cerro Porteño por el cual ahora está trabajando. ¿No será que él estaba conduciendo al momento del accidente desesperado, le dice a su ángel de la guarda, por favor, o a alguien, por favor, salvame, porque yo ya tengo antecedentes de esto, entonces ahora yo no puedo caer de vuelta en este tipo de situaciones. No sé, me da a pensar y como se dice, ¿verdad? Cuando tenés antecedentes, es difícil que se te crea. Claro, y la verdad también que no podemos acceder a una prueba de alcotés justamente por eso, porque en el acta policial dice que la que estaba al volante era Tati Jiménez. Y ¿por qué pensamos que pudo haber ocurrido este cambio de volante? Porque es lo que regularmente sucede cuando hay una persona comprometida. Así es que mal no está especular, digamos. Y bien, yo mencionaba, Rafael Carrascal llega a Cerro Porteño hace una muy buena temporada, pero aparentemente se tomó el tiempo para conocer la movida del país. Ponele. Le gustó. Es una cuestión particular, ¿verdad? Y una vez que ya se sintió adaptado y compañía, coincidentemente comienza a bajar el rendimiento y empiezan a saltar algunos escándalos, como el del fin de semana, por ejemplo. ¿Descabellado es lo que pienso? No. No. Puede ser una hermosa coincidencia, como puede que no también. Así es que, bueno, este es el antecedente de Rafael Carrascal. Decía el colombiano, estas personas que vienen de afuera deben ser comprometidas. Y en realidad hice de afuera porque Rafael Carrascal no es de Barranquilla. Es de Barranquilla. Y esto ocurría en Barranquilla. Sí, exactamente. Solamente por eso porque la gente se pudo haber confundido. Pero nosotros podemos decirle lo mismo también. Sí. Y es que estamos invirtiendo dinero en un extranjero que por lo menos se ponga las pilas y sea un modelo realmente para los chicos, para todos nosotros que le seguimos la carrera. Sí, y mira que tal vez esta persona que escuchamos hablar, qué sé yo, de radio, de impotencia se refiere, pero él habla de drogas también, ¿eh? Que vienen, toman alcohol, consumen drogas. O sea, obvio, no nos consta, no podemos confirmar eso, pero se refiere también de la misma manera. O sea, es delicado, es grave lo que está pasando. En ese entonces también se pedía al club que tome determinaciones fuertes en contra de Carrascal. Y lo mismo está pasando acá. O sea, lastimosamente, yo no sé si en Colombia sucede, pero en nuestro país generalmente son los mismos clubes quienes protegen a personajes como estos. Qué locura, ¿verdad? Qué cosa loca, ¿verdad? Cuando son los más perjudicados. Exacto. El mismo club que está siendo perjudicado y son los primeros, deberían ser los más interesados en que se tomen determinaciones drásticas para que no vuelva a suceder ese tipo de cosas. A ver, compañeros, ¿qué lectura tienen ustedes de la situación? Que esta situación que se da con Carrascal es una más de los tantos futbolistas extranjeros que cuando llegan al país se pierden en la curva porque les gusta, les gusta la joda que les ofrece la noche a Zuncena, la joda que pueden ofrecerle las señoritas. Entonces, también la protección que se da, la impunidad que también es uno de los condimentos. Los ángeles de la guarda, la malayonza, los compañeros, la malayonza, las noches a Zuncenas y las hermosas señoritas. Es que yo eso decía ayer, hay mucha empatía entre, es lo que veo yo, y lo que creo que puede pasar también, empatía entre las autoridades de los clubes y los jugadores, ¿verdad? Que generalmente, ahora creo que las autoridades y los técnicos son exjugadores, ¿verdad? Que alguna vez pasaron por este tipo de farras, de salir de la concentración, de contratar chicas para que de por ahí les socorra, si es que tienen algún accidente de tránsito. Entonces, es como que hay una empatía, ¿verdad? Entienden la situación. Yo decía ayer que los jugadores y los directivos se protegen entre sí porque son compañeros del mismo vicio, de la misma afición o del mismo... Se dice, yo más que empatía, yo más que empatía diría complicidad. Complicidad, bueno, ¿entendés? Porque, o sea, todos sabemos que el ambiente, digamos, a nivel mundial... El propio técnico le mandó a Tati para que le socorra a Carrascal. Es que no, habrá formado parte de... Pobre chique. Habrá formado parte de alguna partusa. O sea, el ambiente del fútbol en el mundo es un ambiente fiestero, pero el de Paraguay es un putero directamente. Yo no quería decir eso, pero... Fuera de la cancha, el ambiente fiestero de Paraguay es... El mar la traviesa, como el de Miquel. Federación de puteríos anónimos. O sea, mucho sexo, mucho alcohol. Mucho descontrol, mucho descontrol. A ver, chicas, no sé qué ustedes dicen. Yo quería saber, ya saben ya quién fue la otra persona que estaba siguiéndole a él en el momento que pasó el accidente. ¿Por qué se llama? No recuerdo en el nombre de un jugador de... Ah, es también un jugador. Bueno, ahí está la mala yunta. O sea, yo creo que a él también se le debería dar algún tipo de castigo, porque es una mala yunta realmente. Él es quien le está sacando acá al jugador para que conozca, para que tome. ¿Qué señora sonora? ¿Qué mala yunta es? ¿Qué doña Natalia? ¿Qué doña Natalia es? Es la mala yunta, la mala yunta. Pero es que la mala yunta... La mala yunta sí. Dime con quién andas y te diré quién es. Pero si Rafael Carracal ya vino borracho de Colombia. O sea, ya siguió una mala carrera acá. Pero no conocía a Guazú. Pero igual... Estamos hablando... Natalia es personal grande. No, claro. Pero imagínate, si vos sabés que es tremendo que le mete, que le meta, o que le meta lo que le quiera meter, por lo menos ponele un chofer, chicos. Por lo menos que el club le ponga un chofer, entonces que le llega a estudiarse por el mundo. Maltaría más que el club le ponga un chofer para que se vaya a chupar. Pero si le está... Porque si le pone el departamento, le pone camioneta, le pone camioneta... No, no, porque si le permite que se vaya a chupar, ¿qué? Claro que le tiene que poner. No, pero en cierta medida lo que dice Nati es cierto, porque acá vino y este es el la hizo del putero. Claro. Entonces... Y acá se fue al carajo. No, pero... Hay jugaditas que vinieron... A lo que voy es que Rafael Carrascar lo hace por motos propios, ¿no? No, y claro, y porque le lavaron el cerebro. O sea, estamos hablando de un señor de 28 años más o menos. No, claro. Yo lo que digo, no, pero... El señor de putero. Y porque no saben luego tampoco ni hacer las cosas, si van a ser mal, sepan hacer todo. Dios mío, India, qué mal es el cerebro. No, en serio, nadie le puede decir a nadie no hagas, ¿verdad? No chupes, no hagas nada, pero por lo menos quédate en tu casa, viejo, hacer las cosas en lugares que no sean públicos. ¿Verdad? Porque van a ser de cualquier manera. Ya tienen la protección del club, de los técnicos, de los amigos, de todo. Pero qué necesidad tienen otra vez de irse en lugares públicos. Estación de servicio. Es una estación de servicio. O sea, tipo, y buscó, ve a chocar ahí. Estación de servicio. Por eso, yo lo que quiero que me pasen información de qué es lo que había en la ciudad de Iguazú este fin de semana. Una quinta. Porque aparentemente todos se fueron. Una quinta. Una quinta. ¿Qué es lo que había en Iguazú? Una quinta. Quinta y mujeres. Una quinta con mujeres. Porque dice que Tati estaba luego con una amiga también. Entonces no era una coincidencia. Convengamos. Ustedes nomás son incrédulos. Bueno.